El notificador instantáneo le permite estar al corriente de las nuevas coincidencias sin necesidad de tener abierta la página de WTransnet. Cuando entre una coincidencia nueva para su oferta, se abrirá en el ordenador una ventana emergente acompañada de un aviso sonoro. Puede configurarlo de dos maneras distintas, desde la oferta de carga o camión, en este caso la activación es solamente para las coincidencias, o desde la pestaña Configuración de su usuario, para recibir también mensajes y avisos internos a través del notificador. Activar el notificador a través de una oferta. En la parte inferior del formulario de oferta, de camión o de carga, junto a la opción Activar servicio de alerta, clicaremos sobre el enlace Configuración. Se abrirá un listado de las diferentes maneras de recibir las alertas. Elegiremos la opción Notificador y guardaremos los cambios. A continuación, dejaremos activado el servicio de alerta. Para que se nos abra el notificador, tendremos que salir de WTransnet y volver a entrar. Cuando accedamos nuevamente, veremos la ventana del notificador. La dejaremos minimizada para ir recibiendo los mensajes que vayan entrando. Cuando esto suceda, se abrirá una segunda ventana a través de la cual veremos la coincidencia. Una vez consultada, podemos cerrar esta notificación, manteniendo siempre la del notificador abierta y minimizada. Activar el notificador desde la pestaña de Configuración de usuario. Iremos a la pestaña Configuración, Opción Usuario. A continuación, clicaremos en Modificar usuario. Al final de la página, encontraremos el apartado Avisos, donde activaremos la casilla correspondiente al notificador para los diferentes avisos que queramos recibir mediante este sistema. Si le interesa recibir siempre las coincidencias por medio que sea, notificador, SMS, etc., es necesario tener marcado por defecto el campo Activar servicio de alerta. Si por el contrario, solo le interesa recibir coincidencias de ofertas puntuales, cada vez que realice una, deberá seleccionar el campo Activar servicio de alerta en el mismo formulario. Para finalizar, guardamos los cambios clicando en Modificar. Para ver otras opciones de recepción de alertas de coincidencias, puede ver los vídeos Cómo recibir coincidencias y Cómo recibir coincidencias al móvil. Si tiene cualquier duda sobre la activación de esta utilidad, puede contactar con nosotros en el teléfono 93 734 9770 o al correo electrónico atencioncliente arroba wtransnet.com. ¡Gracias!